Hola, bienvenidos a un nuevo video, y hablaremos de los próximos productos que sacará Apple para 2021. Sin decir más, empecemos. ¿Recuerdan a Minchiku, el reconocido analista que predice los próximos productos de Apple? Pues bien, Minchiku anunció los posibles lanzamientos de la manzana para este 2021. Bueno, recuerda que estos son solo rumores, pero que tienen un gran valor, ya que Minchiku tiene fuentes muy cercanas a la compañía, y ha logrado revelar varios productos antes de su lanzamiento. No digamos más, y empecemos. Empecemos con uno de los productos que ha generado más hype por su lanzamiento. Estoy hablando de los AirTags. Este producto apareció a mediados del año 2019, donde gracias a códigos filtrados, se vio que estaba en los planes de Apple un nuevo accesorio que tendría como objetivo localizar objetos que estuviesen cerca de ellos. Estos serían una especie de pegatinas o llaveros que permitirían ubicar un dispositivo a cierta distancia. El mecanismo era sencillo, pegabas tu AirTag al objeto que querías localizar, y si en algún caso se te perdía, desde tu iPhone podías localizarlo. Pasó el año 2019 y 2020, y no se oyó nada de su lanzamiento. Por eso se espera que se lance para este 2021. No solo Minchiku está de acuerdo con que salga este año, sino también John Prosser, otro conocido analista que incluso publicó un video de cómo sería la animación en pantalla del iPhone de los AirTags. Puede que no vaya a tener tanta popularidad en ventas como los iPhone o MacBook, pero la larga espera hace que su salida al mercado se espere con ansias. Ahora continuemos con algo que 100% sacará en el próximo año, sería el iPhone 3. Cada vez que se saca un móvil de la manzana, el mercado se reajusta en torno a este. Por eso su salida es un hecho importante en el mundo del móvil. Si bien está todavía temprano para hacer filtraciones de valor, algunos analistas ya han dado sus predicciones. En el canal también hay un video sobre eso, te invito a verlo. Sigamos con un producto que es alegría de los estándares de Apple. Este sería un producto de realidad aumentada. Min anunció que saldría a lo largo del año, pero no especificó cómo sería el producto. Lo que se sabe al respecto es que Apple estaba desarrollando el software y hardware de unas gafas de realidad aumentada, pero también estaría adelantando avances en torno a unos cascos con la misma tecnología. Habrá que esperar a que se saque otra filtración para saber cuál de las dos se presentará. O si serán las dos. Tal vez los vendrán en combo y sin cargador. Y una de las innovaciones que más suena sería el de incorporar pantallas mini LED en los próximos marcos. Estos portátiles dieron de qué hablar en el año 2020, ya que se incluía un nuevo chip, el Apple Silicon M1, que si bien se veía con malos ojos, terminó callando la boca a muchos por su increíble ventaja respecto a los modelos anteriores con Intel. Según Min, Apple lanzaría los modelos habituales de portátiles, pero con la mejora en su pantalla, que haría una mejora visual considerable. Por otro lado, las iMac no tuvieron un lugar en estas predicciones, pero se espera que también salgan al mercado con los nuevos chips. Por último, MinQ anunció que habrá una nueva generación de los Airpods. Estos tendrían un diseño idéntico a los Pro, pero no tendrían la cancelación de ruido. No confirmo si habrá una segunda generación de los Airpods Pro, pero sería lo más probable. Esto también pasaría con los Airpods Max, que tendrían en este 2021 una versión más económica. En mi opinión, estos lanzamientos e innovaciones tienen una gran probabilidad de acierto. Habrá que esperar para ver si las predicciones hechas por MinQ fueron ciertas, pero creería que todas se podrían dar. Tal vez la que esté en duda sería la de las gafas de realidad virtual. Pero bueno, como he dicho, habrá que esperar. Esto fue todo, deja tu like para saber si te gustó el video. Suscríbete para estar atento al contenido del canal. Y sin decir más, adiós.